Como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Ay, de mí llorona, 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 llorona Llévame el río, ay, de mí llorona, llorona, llorona Llévame el río, tápame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío, tápame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío Cada vez que entra la noche, llorona Me pongo a pensar y digo Cada vez que entra la noche, llorona Me pongo a pensar y digo ¿De qué me sirve la cama, llorona? Si tú no duermes conmigo ¿De qué me sirve la cama, llorona? Si tú no duermes conmigo Oh 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 Llorona que ríen al caminar, si ves a ricos que ríen, llorona que ríen al caminar. Y es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Y es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Llorona, llorona. Llorona. El sol celeste